¿Qué es la Asociación Política Estatal de la Alianza Generacional? ¿Qué es la Asociación Política Veracruzana? Y donde daremos también muchas propuestas para que puedan ser escuchadas y puedan ser llevadas a cabo por todos los actores políticos, los ciudadanos y la sociedad en general en 2017. General Lobinestar está participando en estas reuniones precisamente para coadyuvar entre asociaciones políticas del Estado y sobre todo intercambiar ideas. También intercambiar una serie de apoyos políticos y sociales que beneficien no solo nada más a nuestros afiliados, sino seguir invitando a la gente que participe. Y sobre todo que vean en nosotros un trabajo real y una unidad que en lo subsecuente somos 11 asociaciones políticas y realmente vemos que coincidimos en muchas cosas, en muchas cuestiones, en muchos trabajos, en mucha participación social. Y yo creo que unidos podemos hacer mucho más. Esa es en sí la premisa o la idea de esas reuniones precisamente para llevar a cabo trabajo político y social como asociaciones estatales en unidad. Si bien es cierto, las asociaciones políticas estamos preocupadas y estamos preocupadas en base a los temas de democracia y de la política. Hoy en día, como asociaciones políticas, como bien lo mencionó nuestro buen amigo, es precisamente trabajar en unidad y en favor de la sociedad en general, tanto para ciudadanas como ciudadanos, obviamente veracruzanos. Nuestro objetivo principal es promover la cultura política y la vida democrática en el Estado y como siempre lo hemos venido manejando, somos esa escuela, escuela de la democracia precisamente en Veracruz. Que cambie ese objetivo o que se cambie esa visión principalmente, corrijo, esa visión que se tiene hoy en día hacia la democracia. Tenemos la facultad para sensibilizar a nuestros afiliados o a la gente que está interesada, mujeres, hombres, porque tenemos esa credibilidad que hoy en día el ciudadano es quien decide y lo ha hecho con anterioridad en favor de la democracia. Debemos hacer política cercana a la ciudadanía, política sensible, una política en donde acudamos a los ciudadanos, a sus lugares, a sus casas, a sus colonias, a sus rancherías, ejidos y demás, para conocer de fondo qué es lo que nos demandan. Que no es una adivinanza saber qué quieren, insisto, ellos quieren que se pueda profesionalizar la política y que ya se vaya borrando la imagen que se tiene tanto de todos los partidos como de los políticos de corrupción. Es por eso que celebramos que ahora haya leyes de transparencia, de anticorrupción, pero el primer paso lo tenemos que dar los ciudadanos y es ahí donde nosotros estamos contentos de participar, de no perder la autonomía que cada uno tenemos de las acciones políticas, pero sí de ir jalando juntos rumbo a la impartición de la democracia. Encontrando este tipo de puntos críticos donde nos podemos unificar, es la meta de esta reunión del día de hoy, unificarnos como asociaciones políticas para buscar el fin común que en este caso es la población veracruzana, que es dejarles algo diferente, un sabor diferente a la política, que podemos hacer políticas sociales desde la honestidad, desde quitar ese concepto que tenemos equivocados de la política, porque la política meramente es social, entonces nuestra función en esta ocasión es unirnos para trabajar por Veracruz y dejarles saber a los veracruzanos que las asociaciones políticas podemos ser un parteaguas entre la vieja política y la nueva política, donde podemos hacer algo muy diferente por Veracruz. Gracias. 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 Gracias.